Contra la diabetes ¿Esto se llevará a cabo este domingo? Este domingo 10 de noviembre, ya que el 14 de noviembre es el día internacional de la lucha contra la diabetes Entonces nosotros la vamos a llevar a cabo el día 10 a las 9 de la mañana Va a salir del Monumento de las Piscadoras Va a ser un recorrido de 4 kilómetros De 4 kilómetros por todo el Gómez Morín Para terminar en la Plaza de los Leones Ese viene siendo categoría libre La categoría, también vamos a tener una categoría de los leones La categoría de los leones va a salir de la Escuela Enrique Rubio Que viene siendo 1.6 kilómetros el recorrido Y puede ser también caminata, trotar o correr Y cada uno de ellos lleva diferentes premios Para la gente que nos está escuchando, Gloria Palacios ¿Quiénes pueden participar dentro de esta caminata? Bueno, la categoría es libre También tenemos familiar, puede ser familiar Los leones, las familias con sus niños Los niños, el costo es libre Estamos tratando de que esta caminata sea familiar O sea, que toda la familia apoye Que todos estemos en contra y apoyemos a la diabetes ¿Qué tanta problemática hay en la región en relación al diabetes? Se han detectado varios casos Y es por ello que se realizan este tipo de caminatas Así es, o sea, se han encontrado mucho diabetes Mucho sobrepeso en los niños O sea, tenemos una compañera que está trabajando ahorita Rosales, no puede acompañarnos Pero ella está trabajando con pláticas sobre niños Y nos ha comentado Y están ya las estadísticas Los niños con sobrepeso O sea, mucho diabetes Por eso queremos que esta carrera sea familiar Que participe toda la familia Porque la diabetes, pues no hay edad A todo el mundo nos puede pasar Así es Muy bien Para la gente que nos está escuchando ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cuál es el costo de la inscripción? ¿Dónde pueden obtener un poco más de información? El costo es de 150 pesos Es un costo de recuperación Las inscripciones están en el club En safari deportivo En fisioterapia, axis Y con las socias Muy bien, ahí lo pueden adquirir Se pueden inscribir ¿Hay algún requisito especial para que puedan participar? Es decir, ¿tienen que llevar algún tipo de ropa especial? ¿Algún color? No Bueno, de hecho nosotros les vamos a entregar Ya previo a la inscripción Nosotros les vamos a entregar su playera Con su número Esa entrega va a ser el día sábado Las inscripciones van a estar Hasta el día sábado A las 12 del día En todos los establecimientos Que se dijo ahorita ¿Verdad? Y luego a partir de las 2 de la tarde Vamos a estar en En el local de nosotros Que viene siendo en Gómez Morín 211 Sur Ahí les van a entregar Ahí les vamos a entregar El kit de Participación Que viene siendo la camiseta Y el número Y ya Este Ya Saliendo De la carrera O sea Ya iniciando la carrera Previo a la carrera Sería de 8 a 8 y media Las inscripciones También ¡Gracias!